La aceptación es tan grande que tenemos una pequeña planta, tenemos más de seis a diez locales de pastelería y todos los locales constantemente estamos preparando y vendiendo tortas, tortas del día, por eso decimos siempre, tortas Matías, tortas del día. Mi nombre es José Ángel Matías Calderón, propietario de la marca Matías, Pastelería Matías. El negocio empezó hace 20 años, poco a poco abrimos en Ocampo, abrimos un local y en Ocampo era curioso porque los clientes nos preguntaban, siempre nos preguntaban por tortas y yo no tenía idea por qué nos preguntan por tortas y hasta que le consulta a una señora y le digo, señorito, siempre me piden tortas, ¿por qué? Y me comentó uno de los clientes que antes había una pastelería antigua y que sí vendían tortas ahí. Poco a poco las tortas fue tomando muy buena aceptación y a las finales, ahora nuestro producto bandera son las tortas Matías. El equipo de ventas nos alcanzó la necesidad del cliente Matías para reforzar los conocimientos teóricos de panificación a sus colaboradores, por lo que se realizó una asesoría virtual con su equipo en Abancay, que constó de dos sesiones. Ahí vimos los fundamentos esenciales de la panificación para poder reforzar los conocimientos teóricos con el objetivo de poder mejorar los procesos y reducir las mermas que impliquen el costeo de sus productos, quedando satisfecho con lo aprendido. Alicor no solamente nos trae aceite o nos trae cremas, sino también nos trae premezclas para hacer bizcochuelos, chifones. Para los que quieren empezar o los que quieren hacer empresa no es fácil. Perseverancia y constancia, yo creo que serían las dos cosas, le va a costar, si le va a costar al inicio.